Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un super haul de cositas de rebaja y cositas de nueva temporada. Y alguna que otra cosita que recientemente, no sé si lo sabréis, he estado en un evento en el Beauty in Blogger y entonces pues las empresas nos han dado una serie de productos, así que como son complementos os los voy a enseñar por aquí. Así que si os apetece saber qué cosita he comprado de rebaja y qué cosita he comprado de nueva temporada, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! Lo primero que os voy a enseñar son estos pendientes tan bonitos, de esta lunita, no sé si los veis bien, me voy a acercar. Son de plata de ley. Mira qué bonitos son. No pesan nada, son estos que, mirad qué chulo el sistema. Son una cadenita, aquí tienes un trocito de plata y por aquí te metes el pendiente. Mira. No pesan nada, son súper bonitos. Para llevar el pelo recogido, hasta esta noche de verano, y te ir cómoda. Estos pendientes son de Le Chagos. No sé si lo veis. Aquí os dejaré, pero os dejaré también... ¿Lo veis? Os dejaré enlazado su página web y su página de Instagram, para que si queréis, ahí en su página tiene un montón de complementos, de plata y de otros materiales. Y si os interesa, para esta mujer emprendedora, echarle una manilla, Le Chagos. Otra cosita que también nos dieron en el evento, en mi team blog, fue esta pulsera, mirad qué bonita, de la firma Sanesai, que es esta. Y lo mismo, os dejaré todo enlazado en la cajita de información. Hace pulsera y complementos con elementos que te encuentres en la naturaleza. En este caso, a mí me tocó esta de un trébol de cuatro hojas, había otra con florecitas, etc. Una cosita que me gustó mucho, si tú tienes, por ejemplo, alguna flor seca que para ti tiene algún tipo de significado personal, pues ella te puede hacer con esa flor, con un pétalo, te puede hacer collares, pulseras, maravillas. Todo es ponerse en contacto con ella y entre las dos, pues ver qué os apetece, qué os haga con esa flor. Así que os dejo estas dos páginas, Le Chagos, y salesai, dos mujeres emprendedoras. Otra mujer emprendedora, Carmen Oviedo. Su tarjetita. Si tenéis algún acontecimiento importante y estáis buscando algún modelito más original, ella en su atelier hace cosas maravillosas, vestido de novia, para fiestas, comuniones, para eventos. A nosotros nos sequiaron en dicho evento, nos sequiaron con este bolsito. Por delante es así, te lo puede confesionar como tú quieras. Ella para mí me puso con este detallito. Por detrás, bien cosido, este lleva su velcro, bien forrado. Y lo mismo, os dejo su Instagram y todos sus datos, por si queréis poner en contacto con ella, que hace, de verdad, cosas preciosas. Otra cosa que nos dieron en el evento fue esta tacita, Meeting Blogger, con nuestra foto. La tacita la han realizado Artistic A, os dejaré el enlace Artistic A, para que también, si queréis hacer algún tipo de regalo, para, digo, ser para el padre, de la madre, cualquier cosa. Hacen unas tacitas preciosas, de calidad artística. Y el diseño lo realizó Bobo. También os dejo todo el enlace, por si os interesa. Y ya lo último del evento, esta chapa, que fue realizado por Chapa Chapo. Esto es una chapita con pin y esto es un espejito. Chapa Chapo. Os dejo también el enlace, por si tenéis cualquier regalito que hacer. Otra cosita que nos dieron en el evento fue esta preciosa bolsita de tela, con este maravilloso estampado de flamenco. Nos la seguieron, fue Diadermin, aquí lo veis, Diadermin. Y la veo súper bonita, es así grandecita, con su asa, o sea, las típicas bolsitas de toda la vida, para intentar ir ahí descerrando un poquito el plástico. Y utilizar, pues, productos como de tela para no contaminar el medio ambiente. Así que, gracias Diadermin. Bueno, ahora sí, entramos en materia. Voy a comenzar con las cositas de Sara. Habrá mezcladas cositas de nueva temporada con cositas de rebaja, ¿vale? No voy a hacer un distinción. Lo iré diciendo, esto de rebaja, esto de nueva temporada. Lo primero que os enseño es esta blusita, tan bonita. Me gustó muchísimo lo que es el cuello, que es así, con una especie como de crochet, de este tipo de material, de hilo. Las manguitas son súper monas. Es muy fresquita. Así es por delante y por detrás. Tiene ahí como una especie de fruncido. Súper fresquita. La parte de abajo está abierta. Así es la tela. ¿Veis que es una tela fresquita y que se transparenta un poquito? Pero no se transparenta. Pero que es muy fresquita. No sé cómo explicarlo. Y el precio de esta blusita... No sé lo que costaba antes. Yo sé que me costó 9,99. Súper fresquita. Tenemos una temporada estas sandalias que yo las compré en la parte de chicos, porque es para mi chico, para mi marido. Pero las hay a partir del número 39, así que si alguna de vosotras tenéis el pie grandecito, pues estas sandalias son súper cómodas, según mi marido. Son súper bonitas. Así tiene... Así es su cierre. Su apertura se abre así. ¿Veis? Y se cierra así. A ver si puedo. Súper cómodas, flexibles, con diseño de color negro. Y el precio... Estos son de nueva temporada. Tampoco son muy caras. 29,99. Os dejo aquí la referencia. No sé si la veréis. Os voy a enseñar dos pantalocitos que yo los compré cuando no estaba en la rebaja, pero ya lo he visto en rebaja. Son pantalones súper ponibles, porque son así bastante amplios. Anchitos, y luego está por la parte de abajo, así. Este pantalón y otro que os voy a enseñar, lo enseñé por Instagram, que aprovecho si no me seguís. Pandora Menchu Menchu por Instagram. Por delante es así, es muy fresquito. Y por detrás tiene dos bolsillitos. Está un poquito arrugado porque me lo he puesto, me lo puse ayer. Este es uno, y me costó 19,90 y algo, y ahora está mucho más rebajado. Y el otro es igual, pero un color más clarito. Lo mismo, elástico, la cintura, sus trinchitas por si queremos poner un cinturón. Por detrás tiene estos dos bolsillitos. Por delante también tiene bolsillitos, que no lo he dicho. Y un poquito más estrecho la parte de abajo. También de sala, estas dos camisetas, que me las compré para esos dos pantalones. Esto también lo he enseñado por Instagram. Esta es una de las que me gustan muchísimo, es así de rayitas. Son súper fresquitas. Son crop top, pero no llegan a ser unos crop top muy cortitos. La manguita de este tipo, dobladita. Y lo mismo, súper cómoda y súper fresquita. Esta es la talla S, pero es bastante, bastante oversize, bastante grande, porque a mí me queda bastante grande. Esta es una, y esta es la otra, ¿vale? Está un color camel, como el pantalcito que os he enseñado anteriormente, también de Zara. Muy fresquita, muy cómoda, y yo la he visto todavía por tiendas. No sé por la página web si siguen o siguen estando, pero son súper cómodas. Si veis alguna, merecen mucho la pena. No sabéis el calor que estoy pasando. ¡Qué calor, Dios mío! En Sprinter he comprado también unas cositas. Lo primero que os voy a enseñar es la camiseta que llevo puesta, que me voy a levantar para que la veáis. Es de Mickey. ¿Vale? Me costó 9,95, estaba rebajada. Y es súper fresquito, una camiseta básica, con su manguita normal. Pero tiene motivo aquí de Mickey que lo veo súper gracioso y deja de ser una camiseta normal para tener un poquito más de diseño. Lo siguiente que también me compré en Sprinter fue este bañador, tan bonito. Es súper cómodo, que es lo que yo busco, súper comodidad. Es todo negro para disimular un poquito. Es de la firma o de la marca Mistral. Tiene delante lo que es la M, con estos tirantes rojos. Y por detrás es así cruzado. Muy bonito. No son de los que son muy altos por detrás, tiene lo que es la espaldita baja. Y abajo tiene aquí también lo que es Mistral. Muy cómodo, elástico, se seca rápido y súper volante. A mí me costó 19 euros cuando no estaba rebajado y ahora está mucho más rebajado. Así que aprovechad que merece mucho la pena este bañador de la firma Mistral o de la marca Mistral. Es muy cómodo y es como así deportivo y se seca muy bien. Y por último también de Sprinter me compré estas sandalias, que ya están un poquito usadas, perdonad, disculpad. Que son súper cómodas, son así como de esparto. Muy cómodas, de plataforma. Y también estas me costaron 9 euros y algo y en rebajas. Estas fueron rebajadas, así que merece mucho la pena el casado de Sprinter porque encuentras unas chanclitas, unas sandalias muy monas a buen precio. Lo siguiente que os enseño, Day and Day. Estas cositas ya las enseñé por Instagram, pero como sé que todas no me seguís, pues también las enseño por aquí. Vamos a ver lo que hay por aquí. Como tenía que ir al evento, a mi team blogger, pues me compré un bolsito. Me suelta la bolsa para que no haga mucho ruido. Me compré este bolsito tan bonito de rebaja. Me gustó, me encantó el pompón. Es súper cómodo. Por dentro es así. En este tejido es muy suavecito, de muchos colores, un colorcito blanquito, con los huesos, selectito, blanco. Muy mono. Y también, no sé, fueron 11 o 12 euros. Súper barato y muy, muy vistoso para esta época. Otra cosa que me compré en Day and Day fueron estos pelitos tan bonitos, también de rebaja. Son en dorado y en turquesa. Súper cómodos también, no pesan nada. Y también muy baratitos. Y para acompañar todo el conjunto, me compré esta gargantilla tan bonita. En dorado y turquesa. También rebajada. Muy bonita. Y muy cómoda. Y por último, H&M, que aquí me compré cositas de rebaja y cositas de nueva temporada. Así que lo voy a enseñar también. Lo primero que me compré fue este pantalón tan bonito, tan fluido. Con este color así, tan veraniego. En verde y color hueso. Mira qué bonito es. Es súper elástico, súper fresquito. Tiene bolsillito a los lados, que es una cosa importante que tenga bolsillito. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Mirad, unos bolsillitos que para mí es fundamental cuando tengo un pantalón. Es... Anchito por abajo, él no es de los estrechitos. Pero queda muy bien, queda muy natural. Ahora me veréis con el puesto. Y el precio de este pantaloncito, este no era de rebaja, ¿vale? 19,99. Pero merece la pena porque es súper fresquito y eso es lo que tenemos, fresco. Fresco en verano. Perdonad porque está un poquillo arrugado, ¿vale? Para acompañar ese pantalón, como... Pues me compré una camiseta que también es súper fresquita y fluida. Mirad este colorcito tan bonito. Mirad qué bonito. Manguita... De este tipo. Cuello así fresquito grande. Súper tejido, súper fresquito. Veis que es muy, muy... No sé si veréis que se transparenta un poquito. Pero vamos, una cosa normal. No se ve sujetador, sino que es muy... Muy ligerito. Con su bolsillito y en el pecho. Lo bonito por delante. La forma que tiene. A ver si lo puedo. Veis que es redondita. Por delante más cortita que por detrás. Ya me lo habréis puesto. Y el precio de esta blusita, esta tampoco estaba rebajada. 9,99. Pero vamos, que por 9,99. Quien no se compra una camiseta así fluida para acompañar. Mirad cómo le van los colores. También lo habréis puesto. Otra cosita. Otro pantalón. Este me encantó. Este lo vi. Precioso. Hay dos modelos. Uno que tiene la pata más así como de elefante, más ancha. Que a mí me gustaba. Me gusta. Pero como soy muy bajita, pues parezco más taponcillo. Y este, que este el tejido es un poquito más gordito. Se ve que no es tanto de verano. Pero, hombre, te lo puedes poner por una noche. Depende de dónde viva. Por ejemplo, aquí en Andalucía, pues tiene que ser una noche fresquita. Si no, se caló. Este pantaloncito, con este estampado de fibra o animal print, como queráis llamarlo. Es de cintura altita. ¿Veis? Aquí como fruncido, como si fuese una galletita. Trae su cinturón. Y mirad qué bonito. Ahora me lo habréis puesto. Por debajo, lo que yo he dicho, lo que es la pierna, por debajo es un poquito más estrechito. A ver, Carmela. Y es súper cómodo. No es tan fresquito como este. Pero, a ver, es también fresquito. Lo que pasa es que el otro es que es súper fresquito. Por eso a lo mejor digo que es menos fresquito. No sé si me explico. Muy bonito. Me gusta cómo me queda. A ver, el precio. Tampoco es muy caro. 24,99. Para acompañar ese pantalón, pues cogí esta blusita tan bonita. Me gustó mucho el detalle de la manguita. Es también súper fresquita. Lo bonito que tiene esta camiseta, pues es eso, la manguita. Vale, así fresquita, normal. Una camiseta normal, básica. Y el precio, tampoco estaba rebajado. 7,99. Como complemento para estos dos modelitos que he comprado, pues me compré para el verde. Me compré estos pendientes, que los vi estaba en caja, los vi digo, venga, para el conjuntito. Son así, en verdecito, estos en dorado. Y el precio costaba 7,99 y se quedó en 3,99. Veis el precio antiguo. Y el precio actual. Y este otro, también lo vi súper bonito. En dorado y en marroncito, con animal print. Y lo mismo costaba 7,99 y se ha quedado en 3,99. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que os deis ideas. Todo lo que encuentro, lo dejaré enlazado en la cajita de información. Para que si os gusta algo, pues podáis encontrarlo online. Lo dicho, que os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, que tenéis que hacer, que tenéis que hacer. Que he pasado mucha calor para grabarlo. Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se te olvide nunca, ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!